El concejal José Luis Lavaroni, concejal de UCR. Cambiemos, ¿cómo estás José Luis? Bienvenido. Un gusto saludarte. Bueno, varios temas, uno de ellos tiene que ver con el aumento del transporte urbano de pasajeros. ¿No se pudo hacer algo menos, José Luis? No. Lamentablemente, en este tema, más allá de lo que reclama la oposición y que no es ajeno a nosotros, que no escapa, ahora, vos tenés un costo. Y esto en lo que venimos, o por lo menos yo lo que he venido diciendo siempre, es que el costo es unívoco, que lo que hay que discutir es el financiamiento. Y en este esquema, nosotros el año pasado ya sabíamos que la provincia de Buenos Aires y la Nación iban a cortar los subsidios. Hemos empezado a tomar algunas medidas tendientes, o el Ejecutivo, digamos, ha empezado a tomar algunas medidas tendientes a mitigar el impacto del corte de subsidios redireccionando recursos hacia la demanda, no hacia la oferta como se hizo en los años anteriores. No digo ni que esté bien ni que esté mal, digo que cambia el lugar donde vos vas a poner los recursos. En este sentido, con el gobierno municipal hemos elaborado el proyecto que se presentó en el día de ayer para jubilados, para otorgarle un boleto preferencial a los jubilados y veteranos de Malvinas. Seguramente te van a reclamar o te reclaman mayores beneficios. ¿A partir de cuándo sería lo de los jubilados? Mirá, la idea que tenemos es empezarlo a partir de mayo. Digo, tenemos que aprobar el proyecto, a partir de ahí hay que implementar las correcciones en el sistema. Jubilados y pensionados, jubilados con la misma... Ahora voy con eso. Pensamos a partir de mayo. La idea es, en principio, empezar con un esquema de jubilados que tengan la jubilación mínima y que cobren una jubilación. A partir de ahí, nosotros... El problema que tenemos con esto es que no tenemos tasa de uso en Tandil. Entonces tenemos que ver, medir muy bien el impacto económico que eso va a tener en la cerca del municipio. Pero bueno, el municipio o el gobierno municipal ha entendido en este sentido que hay que empezar a abordar desde otra óptica que no sea solamente el aumento de boleto, el tema del transporte público urbano en Tandil. Y en este sentido empieza a caminar. Obviamente la oposición te reclama medidas que desde las arcas municipales, hoy por hoy, no se pueden encarar. Hay que ir buscando los huecos que te permitan hacer los recursos para poder enfrentar las situaciones que se vienen. La provincia ha comunicado que hacia el mes de septiembre, en realidad a mí me da un poquito más adelante, me da hacia el 15 de octubre, se estarían agotando los recursos que la Nación dispone. En off, también te dicen que es muy difícil que dejen de subsidiar el sistema. ¿Cuánto se está mandando? Mirá, hoy cada boleto que se consume tiene una incidencia de 9,41 al mes de enero de boletos subsidiados. Es decir, si vos hoy tenés un boleto de 22 pesos, estamos hablando de 31, 32 pesos el valor total de la tarifa. A esto sumale el escalonamiento de la inflación y las paritarias salariales, y en julio o fin de año vamos a estar hablando de un valor alto para poder ser encarado por los ciudadanos que tienen que viajar en colectivo. Entonces, digo, pareciera a simple vista que es difícil que el colectivo deje de tener el subsidio. Bueno, el municipio empieza a trabajar en una línea, tratando además también de buscar recursos que le permitan afrontar esto, como es el proyecto de las garitas, de las nuevas garitas, que van a ir con un sistema de publicidad y que apunta a generar un recurso que va a ir a un fondo afectado para este destino. Claro, José Luis, perdón que te interrumpa, porque además, digo, con ese costo hay que hacer un prorrateo de todos los que tienen beneficios o descuentos, digamos, los alumnos, en este caso se incorporan jubilados, bueno, todo eso, ¿de dónde va a salir? Bueno, en principio cada beneficio que hoy está contemplado, cada beneficio municipal tiene su cuenta de ahorro. Lo que son los beneficios que tienen los alumnos se saca del fondo educativo. Ahora estamos implementando este fondo afectado, veremos si el Consejo aprueba la implementación de las garitas para crear un fondo afectado con el objetivo de volcarlo en el subsidio al boleto de jubilados. Digo, bueno, vamos buscando las herramientas y las alternativas que nos permitan financiar el sistema. Ayer estaba hablando con alguien que decía que la autonomía de los municipios tan reclamada por los radicales no viene por derechos sino por necesidad. Digo, cada vez los municipios están absorbiendo más y más cuestiones que antes estaban en la órbita provincial. Digo, la generación de empleo era un tema que en los municipios no se charlaba y sin embargo hoy se empieza a trabajar fuertemente porque obviamente es donde reclama la gente. José Luis, a partir del primero de julio un tandilense que viaje cuatro veces va a estar pagando 90 pesos por día. Si paga con tarifa plana. Si paga con tarifa plana. Es decir, un empleado de comercio que va a trabajar, vuelve a su casa, vuelve a trabajar, vuelve a su casa, va a pagar 90 pesos, alrededor de 2.000 pesos por mes. Sí, vos me decís, ¿qué opino? No, digo que es mucho. Sí, es excesivo. Es tremendo. Es excesivo. En este sentido nosotros estamos trabajando también en la implementación del boleto pasajero frecuente. Yo he insistido muchísimo con este tema. Pero también volvemos a chocar con una cuestión del impacto económico. Hemos mandado a hacer algunos cortes a EICON, digamos, por la información está. Hemos mandado a hacer algún corte para ver si podemos medir el impacto. Y dejame que te haga una aclaración. Con respecto al tema de lo que sí tenemos probado por experiencia con otros municipios, es que cuando vos pones un boleto al jubilado, este boleto aumenta el IPK. ¿Qué quiere decir? Que se sube mayor cantidad de gente. Entonces, como se sube mayor cantidad de gente, aunque tenga un descuento, te sirve para sostener la tarifa media con la que después se termina determinando la tarifa plana. En cambio, cuando vos tenés un pasajero frecuente, esto te reduce la recaudación directa. Porque este pasajero frecuente ya está viajando. Entonces tenemos que medir muy bien el impacto porque obviamente el recurso va a salir del fondo municipal. Dejamos, bueno, este tema, José Luis, te queremos aprovechar en varios temas. Algo que también se venía hablando, que se discutía que para qué lado, para un lado, para el otro, en el sentido de Ful, Larrea y todas las calles aledañas. Que la rodea. Yo no entiendo por qué, yo no sé si hablo en Jeringoso. Ayer le dije al periodista acá en mi costado que no tenía, no tenía, Claudio Anderena, que no tenía en el consejo ese expediente. Y volvé, y dale con los míos, dale con la RIA. ¿Sabés lo que vamos a hacer con la RIA? ¿Sabés lo que vamos a hacer con la RIA? ¿Sabés lo que vamos a hacer con la RIA? Vamos a hacer una peatural, así no tenemos un problema. No, voy a decir nada, los vecinos están complicados. Ayer casualmente hablábamos con una vecina que vive ahí cerquita de Ful y están complicados. Están tan complicados porque, claro, no haber, hoy no hay una flecha que indique hacia dónde van las calles. Y hay gente que es del barrio y más o menos saben, pero hay gente que va ahí. Bueno, para tu información, a partir de la información que ustedes comunicaron ayer, obviamente, en serio que me desayuné con la noticia, no está el proyecto en el consejo, no está. ¿Se perdió? No, 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 no subió, no subió. Nos convocaron a una reunión para el lunes donde vamos a recibir el proyecto definitivo y vamos a debatir sobre el tema. No sin mirar, no sin mirar cómo quedan cada una de las vueltas ahí adentro. Porque, a ver, lo que hay que reconocer acá es que hay un accidente topográfico que tiene limitaciones impuestas por geodesia que te impiden abrir calles y que obviamente, obviamente, genera perjuicios, depende de las medidas que uno tome, genera perjuicios para un barrio o para el otro, depende de qué lado del cerrito estés. Obviamente, nosotros lo que tenemos que apuntar es al bien general, generar seguridad en el tránsito y, además, tratar de que las complicaciones sean para la menor cantidad de usuarios posible. Ahora, el accidente topográfico, lamentablemente, no se puede evitar. Pero te voy a pasar otra inquietud en otras zonas donde no hay accidentes topográficos y se han puesto, que está bárbaro, digo, en los cruces de avenida, se han puesto semáforos en casi todas las cuadras. Y vos vivís en una cuadra adentro de esas avenidas y para poder llegar a tu casa tenés que hacer ocho cuadras para poder dar una vuelta a manzana porque los semáforos, hay uno que te permite doblar a la izquierda al principio, uno al medio y otro al final. Con lo cual, para poder ir a tu casa, tenés que hacer ocho o nueve cuadras para poder dar una vuelta a manzana. Y no hay ningún accidente topográfico. Yo el otro día estaba mirando, incluso pasé un reclamo, puntualmente, el tema de la calle Novoa. Pasé un reclamo que obviamente la dirección que corresponde tomó nota y me dijo que empezaba a trabajar enseguida sobre el tema, incluso hoy estuve con la gente, donde la circulación queda encerrada. Queda encerrada. Si vos no tenés un giro a la izquierda, Novoa, un giro a la izquierda, Novoa, es imposible que se pueda entrar en esa media cuadra si no venís desde la terminal y pegás la vuelta a novo. Tenés solamente esa opción. Es solamente esa opción. Bueno, en eso ya pasé el reclamo. La gente que está en semanforización, están trabajando en el tema, entiendo que en breve podrán... Bueno, lo mismo pasa... Tienen que correr el semáforo más atrás sobre el buzón. Claro, y correr el semáforo más atrás para que los autos frenen antes y se pueda entrar a Novoa. Así es. Pasa lo mismo en zona de Alberti, Mitre, Sarmiento. Toda esa manzana quedó encerrada por los semáforos que hay en la... ¿Vos te referís al semáforo que está en 14 de julio de Alberti? No, en todas. Claro, tenés que hacer dos cuadras, bueno, que se conviertan en cinco o seis. Tenés que ir a Barraca-Palencia, seguís, pegás toda la... Ah, para el otro lado. O sea, quedan encerradas por haber puesto tanta cantidad, que está bueno que haya cantidad de semáforos en las avenidas, pero al no tener giro a la izquierda, para poder dar la vuelta a manzana en tu casa, tenés que hacer ocho cuadras. Bueno, sí, son temas que indudablemente hay que ir viendo. El tema de la semáforización tiene un objetivo de llevar los vehículos a las avenidas. Obviamente esto también genera un reordenamiento en la forma en que vos tenés que manejar y seguramente se van a ir sucediendo medidas que van a ir corrigiendo. Ahora, en principio, ¿cuál es la idea? Que el gran flujo, lo que le llaman la manada a los que se dedican a esto, el gran flujo de vehículos, vaya por la avenida con una onda verde. Hay cosas que no se van a corregir y que no se tienen que corregir, porque, digamos, efectivamente, esto que plantea José Luis tiene que ver con el bien mayor. Exactamente. Nosotros estamos acostumbrados, cuando vamos a Buenos Aires, no nos extraña que tengamos que hacer 20 cuadras para retomar una cuadra, porque no solamente los semáforos, sino, por ejemplo, allá en las avenidas, los carriles exclusivos para transporte. Y de a poquito nos vamos a tener que ir acostumbrando, no digo a los carriles de transporte, pero si no vamos a tener que ir acostumbrando a estas cuestiones, que son muy molestas cuando estamos acostumbrados a los otros. En este sentido, también estoy generando alguna discusión para empezar a generar carriles exclusivos para transporte público. ¿Ah, también? Para el transporte público, sí. Ahí se nos va a comunicarse. A ver, yo creo que la ciudad está empezando a tener una dinámica distinta. Sí, eso es verdad. Pero no hay carriles para los autos, vas a poner un carril exclusivo. ¿Sabés cuál es el problema? El problema es el que diseñó la ciudad, que hizo las cuadras muy chicas. El problema es que la ciudad se diseñó en el año 1800 y algo, y estás en el 1900 con, en el medio del 83 hasta esta fecha, ha habido una solución de compra de... Claro, te faltan autos. El problema es el ancho de las calles. Porque el bulevar de Avellaneda quedó re lindo, pero quedó... Ya no podés ir en onda verde, ya no agarrás nunca la onda verde porque... No, no me mientas, no me mientas. Se te va a crecer la nariz. Yo también, lo hago todos los días por lo menos cuatro veces. Y sabes que... Te va a crecer la nariz. No, el que estaciona bien... Te va a pasar de Pinocho. El que estaciona bien, si se baja... A mí me da miedo ir por el lado... Ah, me empiezan a dar la razón. Entonces tiene que bajar por la izquierda, tiene que estacionar por la izquierda. Y te lo llevas puesto. Bueno, entonces bien, bienvenido... Bienvenido sea el reconocimiento que me estás haciendo. Hay que estacionar sobre la izquierda, entonces el que maneja se va a bajar sobre la vereda. Hace un año y medio que lo vengo diciendo y bueno... Sí, cortito porque nos está esperando la doctora Abrea que hoy tenemos el desayuno con la doctora Marta... El desayuno no, la picada con la doctora Marta Abrea. Se le va a tratar que ahora que estás jubilada se le va a tratar. Se le va a tratar y viene a desayunar a esta hora. No, José Luis, ¿y a dónde pensás que podría instaurarse carriles exclusivos para transporte? No, no. A ver, nosotros tenemos una serie de complicaciones durante el tránsito, fundamentalmente en los horarios picos de horarios de banco y horarios de entrada y salida de colegio. Fundamentalmente lo que es la zona del centro y la zona, por ejemplo, la escuela normal. No me lo ha contado nadie, lo he visto yo. No, sí, todo. Cinco colectivos, cinco colectivos de los cuales tres son de una misma línea esperando para pasar. Tres colectivos de una misma línea esperando para pasar significa que el último colectivo está casi media hora atrasado. Entonces, simplemente he propuesto que Obras Públicas empiece a analizar, no digo que esto se vaya a aplicar ahora o más adelante, pero que empiece a analizar de qué forma podríamos ir a un esquema de carriles especiales en horarios especiales, como es en Buenos Aires. En Buenos Aires vos tenés horarios especiales donde la trocha de la avenida se achica para dejar venir otro tipo de vehículos. ¿Sabes qué tan buena es esta charla, José Luis? Porque, digo, tiene que ver con la dinámica de lo diario. No es fácil también armar una ciudad que va creciendo por suerte y no para de crecer, pero todos los cambios son complicados. Todos los cambios son complicados y dolorosos. Son complicados, dolorosos y además también lograr los argumentos para lograr los consensos necesarios también llevan tiempo y requieren de maduración. José Luis, la última. ¿Cuál es tu mirada sobre la polémica de los cuadros? Siempre con preguntas livianitas. A ver, yo soy un hombre del gobierno y obviamente respaldo la postura que tiene este gobierno. ¿Aunque no estés de acuerdo? No, no, no. A ver, yo si no estoy de acuerdo voy y lo digo en el lugar donde tengo que decirlo. Ahora bien, dicho esto, creo que hay algunas cuestiones que empiezan a aflorar que hay que corregirlas. Por ejemplo, el tema del seguro claramente, si el gobierno accedió a pedirle a la señora Mato a que agrande el seguro es porque reconoce que el seguro era exiguo. La justicia además lo pidió. Está bien, nosotros lo hicimos antes de la justicia. ¿Se la veían venir? Segundo, lo que está claro es que no ha habido un protocolo y esto no es una responsabilidad de cultura, es una responsabilidad del Consejo Deliberante. No hay un protocolo. Bueno, deberemos trabajar en un protocolo que garantice algunas medidas mínimas que hay que tener y que se cumplan rigurosamente. Dicho esto, y habiendo agrandado el seguro, creo que las obras tienen que seguir su curso, terminar la exposición y volver. Bien, esa es tu mirada. Esa es mi mirada, sí, sí. Porque acá el problema que está es que las obras no estaban aseguradas. Ese fue el reclamo. Las obras no estaban... Bueno, ahora están aseguradas. Ahora están aseguradas. En ese sentido, hay que... Después, todo lo que se va agregando, obviamente cada uno pelea sus intereses. A mí me preocupa, más allá del seguro, la forma en la que se trasladan. Pues yo estuve leyendo, si bien no hay protocolos establecidos, y menos en provincia, estuve leyendo algo de cómo se trasladan las obras, las grandes obras de arte, y dista mucho de cómo se trasladaron en este caso. Entonces creo que el protocolo urgente hay que tratar. Sí, señor. Sí, señor, hay que trabajarlo urgente. Es una... Es un trabajo que deberá darse en la Comisión de Cultura y deberá realizarse urgentemente. Obviamente también debe integrarse una comisión por gente que sepa de este tema. Obviamente. Por gente que sepa y también tener en cuenta los tiempos que se necesitan para poder lograr los recursos que implique este cambio. Pero lo que sí me parece que la reflexión que te deja esto es que, a raíz de un problema que surgió, detectamos que hay una falta de protocolo. Bueno, trabajemos de acá en adelante en armar rápidamente un protocolo para que esto no suceda y que nuestras obras, que además tienen que mostrarse en otros museos para que nuestro museo crezca. Digo, esto uno se va enterando, uno no es experto en esto, se va enterando a la medida que va recogiendo información. Yo también me enteré ahora, porque para qué prestan las obras, por qué, con el riesgo que eso implica, para qué las prestan. Bueno, también me estuve enterando de que es algo habitual entre museos. Exactamente. Bueno, para que esto no suceda más, hay que trabajar fuertemente en un protocolo. José Luis, como siempre, muchas gracias. No, el agradecido soy yo y les agradezco que me permitan siempre la deferencia de tener un ida y vuelta que hace más amena la charla. Además, es un gusto también para nosotros entrevistarlo, porque permite esta cuestión. Y hablar sobre las realidades, porque como siempre decimos, de afuera las cosas uno las ve diferentes, cuando está en el momento no es tan fácil poder solucionar. Así es.